Hola, con premanande de todas las glorias de Sila Prabhupada, estamos en Yusimapakavatam, canto 1, capítulo 16, como Parixi recibió la era de Cali. Entonces, vamos a leer textos 34, 35 y 36 y así se acaba este capítulo. Leo primero el sánscrito, luego la traducción de Sila Prabhupada y lo que él nos explica. Y entonces, en este verso 34 dice, Oh, personalidad de la religión. Yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por los reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada su fuerza para estar de pie. Y por ello, para aliviarlo, él también se encarnó en la familia de la dinastía Yadud mediante su energía interna, yoga maya. Prabhupada nos dice, Los asuras, quienes quieren disfrutar de una vida de complacencia de los sentidos, incluso a costa de la felicidad de otros. Para satisfacer esa ambición, los asuras, especialmente los ateos reyes o primeros mandatarios del Estado tratan de equiparse con toda clase de armas modernas para causar una guerra en una sociedad pacífica. Ellos no tienen más ambición que la de engrandecimiento personal y, en consecuencia, la madre tirada se siente sobrecargada con esos excesivos aumentos de poder militar. Con el aumento de la población azura, aquellos que siguen los principios de la religión se vuelven infelices, especialmente los devotos o devas. En una situación de esta índole, la personalidad de Dios se encarna para eliminar a los indeseables asuras y restablecer los verdaderos principios de la religión. Esa era la misión del Señor Sikrishna y Él la cumplió. Y Él la cumplió. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amados suyos tales como Satyabhama. Mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos, cuando él recorría mi superficie de la tierra, yo me sumergí en el polvo de sus pies de loto y de ese modo quedaba cubierta de gramas suntuosamente que parecía ser mi bello que estaba erizado por el placer. Había, dice así la propa, había ocasiones en que el Señor y sus miles de reinas se separaban a causa de que él se ausentaba del hogar, pero en lo que se refiere a su relación con la tierra, el Señor recorría la misma con sus pies de loto y por consiguiente no había ninguna posibilidad de separarlo. Cuando el Señor dejó de la superficie de la tierra para regresar a su morada espiritual, los sentimientos de separación de aquella fueron pues más agudos. Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban, de esa manera el santo rey Parixi llegó a la ribera del río Saraswati que fluía hacia el este. Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Parixi llegó a la ribera del río Saraswati que fluía desde el este. Wow, entonces estaba a orilla de río Saraswati y ahora vamos a aprovechar el tiempo que nos brinda este video para leer el néctar de la devoción de Rupa de Usama y traducido por Aceva Activa Anta Usama y Prabhupa, capítulo 32, síntomas estáticos continuos. Hemos estado leyendo tanto el Sima Pagavatam como el néctar de la devoción y dice aquí el éxtasis continuo del amor puede permanecer como un poderoso rey, suyugando todas las manifestaciones temporales del amor así como también cualquiera elementos contrarios de ira. Se puede exhibir directa o indirectamente y así el amor estático se puede describir como directo o indirecto. Esos síntomas de amor estáticos son posibles únicamente cuando uno está situado plenamente en la posición trascendental. El amor estático directo puede dividirse en dos grupos egoístas y desinteresados. Cuando los síntomas no contradictorios del amor estáticos se manifiestan claramente cualquier síntoma contradictorio crea un sentido de abominación. El amor estático contradictorio se le llama egoísta. A ese amor estático que puede ajustar todos los síntomas contradictorios o no contradictorios se le llama amor desinteresado directo. Estos síntomas de desinteres pueden a su vez dirigirse en cinco grupos. La neutralidad, la subservidumbre, la fraternidad, la paternidad o maternidad y el amor conyugal. Este amor estático asume una modalidad particular al estar en contacto con los diferentes objetos del amor. La neutralidad puede subdividirse además en neutralidad general, transparente y pacífica. Una atracción por Krishna de la gente en general o de los niños no pueden tomar ninguna posición específica o satisfactoria. Se puede manifestar a veces por el temblor del cuerpo y por el cambio del color de los ojos, ojos blancos, rojos, etc. Aunque no hay síntomas de ningún afecto en particular. Un joven le dijo a un anciano, mira bien como este niño de tan solo tres años de edad está jubilado solo simplemente viendo a Krishna. Él corre tan rápidamente haciendo un sonido estruendoso. Miren bien, este es un ejemplo de amor estático neutral en el corazón del niño sin ninguna subdivisión específica. Debido a los diferentes tipos de atracción por Krishna, hay diferentes variedades de devotos. Sus síntomas se manifiestan de manera transparente, igual que la joya. Se cuenta que un bravaná que era un gran devoto del Señor solía algunas veces dirigirse a la suprema personalidad de Dios como amo y a veces solía bromear con el Señor usando diferentes tipos de palabras familiares. A veces solía proteger al Señor con afecto familiar y filial y algunas veces solía gritarle al Señor dirigiéndose a él como su amante o algunas veces solía meditar en el Señor como la suprema personalidad de Dios. Estos síntomas que el brahmana expresaba son sus síntomas de amor estático de diferentes maneras en diferentes momentos. Pero en cada ejemplo debido al amor estático, el brahmana se sumergía en el océano de la felicidad y se absorbía en el amor puro. Así él era un medio transparente como una joya que muestra la realidad en diversos colores de acuerdo con su propia naturaleza. Cuando el gran sabio Naramuni glorificaba los pasatiempos del Señor con su vina, los cuatro kumara encabezados por Sanaka, aunque sumergido en la concepción impersonal del brahmana, temblaba por todas partes. Otro devoto exclamó una vez, aunque yo pueda alcanzar la liberación simplemente sirviendo a los devotos, mi mente aún está muy ansiosa de ver a la suprema causa absoluta, la personalidad de Dios. ¿Quién tiene la test del cuerpo igual que una nube oscura? Cuando un devoto está tan ansioso de hacer contacto con la suprema personalidad de Dios, eso también se le puede aceptar como un síntoma de amor neutral. Por lo general, a un devoto del Señor Krishna se le puede ubicar en uno de los tres grupos. Un grupo consiste en aquellos que dependen por completo del afecto misericordioso de la suprema personalidad de Dios. Otro grupo consiste en los devotos que tratan a Krishna en términos amistosos. Y el tercer grupo consiste en aquellos que tratan a Krishna como superior de él, como afecto parental. Estas tres clases de devotos gradualmente desarrollan diferentes relaciones de velocidad trascendental con la personalidad de Dios. Cuando la atracción por Krishna se basa únicamente en un humor, en particular a eso se le llama kevala o sea estado puro. Una persona que se encuentra en este estado puro de servicio devocional gradualmente desarrolla el deseo de seguir los pasos de un asociado eterno de Krishna. Seguir los pasos de la sala, el sirviente personal de Krishna en Gokula, brindamos o seguir los pasos de Krishna como Sidama y su dama. Seguir a Nara o Yasoda, Nanda Maharaja o Yasoda, devotos con relación paternal y maternal respectivamente. El amor estático por Krishna nunca se manifiesta directamente con Krishna mismo. El devoto tiene que seguir los pasos de los asociados eternos de Krishna en Gokula, brindaba. Cuando los humores trascendentales en relación con Krishna se mezclan, cuando las relaciones con Krishna de amistad, servidura y amor parental se mezclan todas juntas, el resultado se le llama humor a o sabor mezclado. Tales sabores trascendentales mezclados los manifiestan devotos como Udava, Vima y Mukara. La sirvienta personal de Madre Yasoda, aunque los humores devocionales algunas veces se encuentran mezclados, siempre se observa que un humor particular es el factor prominente y constante. Este humor prominente debe aceptarse como la relación principal del devoto con Krishna. Por ejemplo, Udava tiene una relación con Krishna como amigo, pero en el carácter de Udava es visible también un vestigio de servidumbre a Krishna. Esta amistad se le llama amistad con reverencia. La amistad que simboliza su dama y su dama, no obstante, es el patrón de amistad sin ningún matiz reverencial. El amor estático subordinado. Los devotos que siempre piensan en Krishna como un superior experimentan amor estático subordinado. Para un devoto así, el concepto de la inferioridad respecto al Señor es muy prominente y raramente se interesa en ninguna otra clase de humor amoroso trascendental del Señor. En el Mucanda Mala Estotra compilado por Herrey Kula Sekara, una de las oraciones dice, Mi querido Señor, tú eres el que redime a las entidades vivientes de las condiciones infernales de la vida materialista, pero eso no me importa, bien sea que se me eleve a los planetas celestiales o que permanezca en este planeta terrenal o que se me despache a algún planeta infernal. Eso no me importa en lo absoluto. Mi único súplica es que en el momento de mi muerte yo pueda tan solo recordarte tus dos bellos pies, los cuales son iguales a la flor de los dos cuando fructifica durante la estación del otoño. Amistad. En cuanto a la amistad concierne, aquellos devotos de alto nivel que son, casi como Krishna, se le considera ser grandes autoridades en lo que se refiere a la modalidad que adoptan las relaciones amistosas con la personalidad de Dios. En esta plataforma amistosa hay diferentes tipos de risas y conversaciones en broma. Un ejemplo de esta relación amistosa con Krishna se describe en el Srimad Bhagavatam y se refiere a la oportunidad de que Krishna pensaba de la siguiente manera. Hoy, mientras me ocupaba en cuidar a las vacas en los pastizales de Brindavan, yo fui a recoger algunas flores en un bello jardín. En ese momento, mis amigos, los pastorcitos de Brindavan, se encontraban infelices incluso por tener que tolerar aún dos minutos de separación de mí. Y cuando ellos me encontraron, hubo una competencia entre nosotros de quien tocaría el otro primero con las flores que tenía en la mano. Un amigo criticó a Krishna, si, mi querido Damora, aunque a ti te ha desarrollado, si, Dama, ha sido bastante minimizado tu fuerza mediante una falsa exhibición de fuerza, tú de una u otra manera, tú de una u otra manera has cubierto tu vergonzosa condición de derrota. Paternidad y maternidad superioridad. Cuando Mare Yasoda oyó que las vacas de Krishna las estaban forzando a moverse los fuertes sirvientes de Kansa y que los tiernos, los torcillos de vacas trataban de proteger sus vacas, ella se puso a pensar, ¿cómo puedo yo proteger a estos pobres muchachos de la invasión de las sirvientes de Kansa? Esto es un ejemplo de una actitud superior de devoción. Tan pronto como la Madre Yasoda encontró a su hijo Krishna que regresaba de los pastizales, ella inmediatamente comenzó a acariciarlo con palmaditas, tocando con sus dedos, sus mejillas. Entonces ahí nos quedamos con este tema tan interesante. Amén. 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 Amén.